Ya en su primera campaña electoral en 2016, Donald Trump tachó a la Unión Europea de injusta citando el déficit comercial. El valor de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos superaban en 147 mil millones de dólares a las importaciones. En 2018, para castigar a Europa por lo que consideraba un abuso comercial, Washington impuso aranceles sobre el acero y el aluminio con el argumento de que el desequilibrio comercial con la Unión Europea destruía puestos de trabajo en Estados Unidos. Trump señaló entonces a los fabricantes de automóviles alemanes. Sin embargo, las automotrices germanas hace tiempo que en lugar de exportar sus autos desde Europa, los producen localmente, empleando a miles de trabajadores estadounidenses. Pese a las amenazas, los aranceles sobre los automóviles nunca se materializaron. Creo que habrá un proceso de reparación de las relaciones con antiguos aliados, como la Unión Europea, pero también enfoques multilaterales para problemas comunes en marcos como la Organización Mundial del Comercio. Así que pienso que con Biden será una presidencia mucho más consistente y más previsible en términos de comercio y de un mayor compromiso. El tono de la comunicación va a cambiar con Biden, lo cual ya es una buena base. Pero también es importante tener presente que las tensiones comerciales transatlánticas no empezaron con Donald Trump. De hecho, la Unión Europea y los Estados Unidos libran la disputa comercial más larga del mundo. La disputa por los subsidios a Boeing y Airbus lleva ya 16 años. La Unión Europea y Estados Unidos se acusan mutuamente de subvencionar de forma ilegal a su respectiva industria aeronáutica, lo que señalan altera la competencia. Poco después de anunciarse la victoria de Biden, el presidente saliente anunciaba una nueva escalada del conflicto. Con anterioridad, el 9 de noviembre, la Unión Europea había impuesto aranceles a las importaciones de Estados Unidos por valor de 4.000 millones de dólares. La lista incluye aviones, vino, licores, pescado congelado, tractores, maletas y productos agrícolas, desde cebollas hasta cerezas. Así que el eslogan de América Primero seguirá de momento presente en el conflicto comercial. Pero sus aliados europeos esperan que con la nueva administración en Washington sea posible un nuevo acercamiento.